¡Suscríbete al canal! 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 lo hice yo así que igual si quieren sacarle esto se lo sacan lo que quieran pero tal vez si graban un vídeo o algo en el test pack agradecería que me mencionas no pero bueno eso es lo que hay acá todo transparente para que se vea al fondo eso pasa lo mismo con los cofres y todo ok y está para la armadura acá todo perfecto ok está la hot bar acá está corazones la comida la barra de experiencia y la barra armadura a ver cómo es como en la armadura es un poco como como escuditos no entonces eso si escucha un sonido de fondo es por el ventilador que hace calor acá en uruguay y lo tengo que usar entonces eso después el menú de creativo o sea ya no lo quise ser transparente porque lo voy a dejar default porque si el tema de que se vea transparente es más bien para que veas el enemigo y todo si se te acerca mientras que estás trasteando o algo pero en creativo como que no hay necesidad de tener eso entonces ahora sí voy a dejar este vídeo por acá porque me parece que se va a ser demasiado largo y no quiero así que nada chicos este es la review de mi pack de texturas el frank pack versión 2 pp así que espero que les guste si les gustó me pueden dejar su like que en realidad no lo voy a dejar en la descarga directamente esto es algo importante que lo habrán visto en el principio del vídeo voy a poner una meta de likes y si el vídeo llega a esa meta de likes automáticamente pongo el link en la descripción ok para la descarga del pack así que espero que les guste este mister pack voy a hacer así para que vean un poco la cinemática de los bloques así tranquilo así que nada chicos denle like comenten suscríbete y compartan como siempre digo y nos vemos en el siguiente vídeo chicos chao bueno chicos espero que les haya gustado este es mi pack de texturas espero que les haya gustado que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo